Y atento a esta nueva erupción volcánica en Islandia. Es la sexta desde el pasado mes de diciembre. La localidad de Grindavik, un municipio pesquero situado en la península de Reyjjavíknes, ha tenido que ser evacuada por la alta actividad magmática. Estudios previos habían mostrado una alta acumulación de lava bajo la superficie y se habían alertado a la población. Islandia alberga el mayor número de sistemas volcánicos activos de toda Europa. El volcán situado en la costa suroeste de Islandia se encuentra a 56 kilómetros de Reyjavík, la capital de Islandia.